Lo que vamos a ver ahora, sinceramente, es definir. Pero sin embargo, es una de las herramientas clave para crear una web. De hecho, sin ir más lejos, la etiqueta que os voy a enseñar a continuación es la web. Sin esta etiqueta, las páginas web no existirían, que es la etiqueta de hipervínculo. Es la etiqueta que me permite que cuando pincho en un sitio, me voy a otra parte. HTML viene de Hypertext Marking Language, o lenguaje demarcado de hipertexto. ¿Qué es esto del hipertexto? El hipertexto es algo que a día de hoy damos por hecho, pero que hace 30 años era algo del futuro, era algo de ciencia ficción, que era el que cuando tú quisieras pinchar en un texto, te llevara directamente a lo que quiere decir ese texto. Todos hemos hecho, supongo, en mayor o menor medida, trabajos para el sistema educativo que consistían en buscar en la enciclopedia. Buscar en la enciclopedia era un rollo, porque tenías un montón de tomos, buscabas el tomo correspondiente, taca, 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 hasta encontrar la página, y si de ahí algo no sabías y quería decir, pues otra vez coge el tomo correspondiente, taca, taca, es que echas más tiempo buscando que encontrando. Sin embargo, en Internet todo esto cambia. En Internet cualquier palabra se puede convertir en un hipervínculo, y simplemente pinchando en ese hipervínculo vas a la página que tú hayas decidido. Por seguir con el ejemplo de la enciclopedia, para cualquier chaval de hoy en día, buscar en una enciclopedia a través de la Wikipedia es mucho más sencillo y mucho más ameno de lo que era para nosotros. A mí en la vida se me hubiera ocurrido una tarde, oye, voy a coger una enciclopedia, voy a echar un vistazo a ver qué encuentro, porque es que es un rollo, pero en cambio hay tardes que me meto en la Wikipedia y digo, va, a ver qué averiguo hoy, a ver qué cosas interesantes hay por aquí. ¿Por qué? Porque es hasta divertido buscar información de esa manera. Así que a continuación vamos a ver, vamos a aprender la etiqueta que nos permite hacer eso, que nos permite convertir cualquier palabra en un hipervínculo que nos lleve a otra parte. Tenemos una palabra inicio que quiero convertir en un hipervínculo, por tanto, esta palabra la voy a rodear, voy a poner una etiqueta antes y una etiqueta después, que va a ser la etiqueta a. La etiqueta a de ancla, de anchor, funciona así. Simplemente pongo una etiqueta a antes y una barra a después. Pues, ya está, qué sencillo. ¿Funciona? No. Porque si yo guardo y recargo, comprobaré como en la pantalla nada pasa. La palabra inicio no se ha quedado marcada. ¿Por qué? Porque me falta algo. Me falta el enlace. Efectivamente, me falta decirle, bien, esto es un hipervínculo, pero ¿a dónde lleva este hipervínculo? Hasta que no se lo diga, no va a funcionar. El enlace es un parámetro dentro de la etiqueta a. Tengo que poner href, dos puntos, comillas, comillas, y dentro de esas comillas es donde pondré el enlace. Y ahora, atención, porque esto es muy importante, igual, comillas, comillas, pongo href, igual, comillas, comillas. Se me ha escapado de los dos puntos. Y ahora, atención, dentro de las comillas voy a poner una URL, voy a poner la dirección hacia ese archivo o esa página web que quiero abrir. Hay dos tipos de direcciones en Internet, las direcciones relativas o las direcciones absolutas. Las direcciones relativas hacen referencia a un archivo que está al lado del archivo que estoy manejando. O pueden estar en una carpeta por encima o pueden estar en una carpeta por debajo, pero están cerca. Las direcciones absolutas hacen referencia a una dirección que puede estar lejos. Por ejemplo, yo quiero ir desde aquí, cuando pinche, quiero ir a Google. Google no está en mi ordenador, Google está en otra parte, por ahí lejos. ¿Vale? Por tanto, siempre que ponga dirección absoluta, tengo que poner http, dos puntos, barra, barra, y la dirección. Siempre que ponga una dirección relativa, no hace falta que ponga http, dos puntos, barra, barra. Por tanto, en este caso, ¿a dónde me lleva el enlace a inicio? Me lleva a index, que es la página inicial. Así que index.html. Importante escribir el nombre completo y correcto del archivo. Me vais a permitir ahora sí que baje un poco el tamaño de letra, porque veis que se me empieza a llegar al final de la línea. Así que lo voy a pasar a 12 y ahora luego veremos si... Bueno, todavía... Venga, ahí, estiro un poquito más y ya está. Voy a hacer ahora lo mismo... Ah, perdón, antes de eso, voy a comprobar si ha funcionado o no. Ya sabéis, guardo, recargo... Y mirad, la palabra inicio, si no la habíamos visitado antes, se me queda de color azul. Si ya la había visitado antes, se me queda de color morado. Pero lo importante es que ya no está de color negro y que está subrayada. Si hago clic en inicio, voy a ella misma. Porque estoy en index y le he dicho que inicio lleva a index. Lleva a ella misma. Bien, voy a hacer lo mismo con el resto de enlaces. A href, igual comillas, comillas. ¿A dónde llevará portafolio? Donde queráis. Por ejemplo, a portafolio.html o galería.html. Y me da igual. Vosotros os inventáis el nombre del enlace. Cuidado, que no se nos olvide. Si una etiqueta se abre, una etiqueta se cierra. No se os olvide poner la A de cierre. Cursos a href, cursos.html y cierro. Ahora mi pregunta es, ¿todas estas páginas, portafolio, cursos, contacto, existen? ¿Las he creado? No. Si no, si no las he creado, mirad a la pantalla, es lógico, no os extrañéis de que cuando las llame, atención, obtenga un error. Le doy a portafolio y me dice, no se ha podido abrir el fichero. No se ha podido abrir el fichero. El mensaje de error variará, depende del navegador en el que estéis. Si no sale igual, no os preocupéis. Lo importante es que sea como sea, os dirá, no lo encuentro. No os asustéis, no os extrañéis, es que no existen estos archivos. A continuación, vamos a crear estos archivos para asegurarnos de que tengamos correctamente creada una mínima navegación.